Soy de GDL Soy de Tiffany en mi reloj, hoy ando en modo bélicón Arriba de un Bugatti que en la carretera ruge como un león Para los contras soy el martes 13, soy terror yo soy su mala suerte Como el águila con la serpiente, así menos como yo en caliente Abre bien o mal de mi la gente, yo sigo generando patas de vez Y arriba la bandera mexicana compa Canelo La suerte es pa' los mediocres y en el mundo hay por montones No tuve que trabajar para poder superarme Siempre ando en modo activado, nada ha sido regalado Le agradezco al compaé y a todo el tiempo que he formado Para los contras soy el martes 13, soy terror yo soy su mala suerte Como el águila con la serpiente, así menos como yo en caliente Abre bien o mal de mi la gente, del Canelo al bar está toda su gente